Diga, el que termine primero hace el trabajo del otro. Un, dos, tres, sí, vamos. Dando vueltas, dando vueltas, con un solo pie. Cuidado, cuidado. Media vueltas, media vueltas, media vueltas, media vueltas. Oye, oye, esta falta de respeto que hacen ustedes en la misma Play It Again. ¿Eh? ¿Eh? Y no les basta. ¿Qué Play It Dizer? ¿Cómo que Dizer? Sí, el Dizer está allá en el salón de Miami. Oye, pero en tu momento. Oye, eso es. Mami, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Papi, escúchame lo que te estoy diciendo yo. Yo no soy tu mami, yo soy tu manager, salchichita. Repeat after me. Ma-na-ger. Ahora ve y vístete. Cuidado. Quítate los pantalones, quédate en calzoncillo. ¿Qué? ¿Puedo en calzoncillo, mamá? ¡Calzoncillo, mamá! Y ustedes siguen lo mismo, ¿no? ¿Eh? En el mismo Play It. ¿De qué? ¿Saben que a los dos los voy a mandar a fregar plato para CBS, lo saben, ¿no? ¿En CBS? Porque no les basta running day. ¿De qué? Running day. Bueno, running. ¿Qué, qué? ¿Pero qué? ¿Más running está usted? La única que está running es usted. Que se pasa el tiempo atrás de esa chuchita. Dejala, dejala, dejala. No te ocupe de eso. No te ocupe de eso. Ok. No, dejala. Aquí están. Dejala. Dejala. ¿Qué quiere usted, señorita? Ay, a estos globitos lindos que yo tengo aquí. A los rifles. Los cohetes. Los cohetes. Los rifles. Ay, ¿por qué se me ha quedado un trago fuerte para mí? Porque esto es un trocín. No, 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 no. Eso es una despedida de sotera. Sí, no, no, pero un momento, un momento, un despedida de sotera. Por favor, una despedida de sotera. No hay aquí, porque aquí no hay bebida fuerte. Aquí lo que tenemos es refresco. Ahí está. Esa masa me la veo bien. ¿Qué está bueno? Sí, 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 sí. ¿Qué es usted, mi chazo, amigo? Póngame un vasito ahí, póngame un vasito ahí. Vamos a brindar, mami. Vamos a brindar, señorita, por favor, aquí no se puede ir. Vamos a brindar, papo de pipo. Tú tranquilo, tú tranquilo. Brindemos por la novia. ¡Oye, sí! Ay, sí, que yo lo que quiero es party. Fiesta, fiesta. Entre la noche hay fiesta. Ven acá, ven acá, machote rico, ven acá. ¿Cuál de ustedes es el que me va a hacer el estrito? Señorita, señorita, por favor, que usted va a ser dentro de poco una mujer casada. Ay, chico, no seas agua fiesta. Es lo que quiere gozar. Sí. Y nosotros somos su familia. Sí. Y nos vamos gozar también. ¡Sí! Oye, vamos para adentro. No, no, que adentro lo pueden pasar. Mira. ¿Qué tal noche hay fiesta? Mira, mira. ¿Qué tal? Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, que no. Oye, oye, oye. Oye, que no. Oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Ese es mi marido, y es el tronco de ese loco. Ignacio, Ignacio, aquí. Un vertigo, amor mío, de mi vida, lo que tú haces aquí, cariñito. Un vertigo, amor mío, de mi vida. ¿Qué voy a hacer aquí, Azucena, a caerte atrás? Porque tú eres una escarada. Te fuiste con las dos barricandillas de tu amiga a pegarme los tarros. Ay, chico, no seas aguafiesta, es su última noche, qué cosa, viejo. Te voy a decir, ni este niño tenemos nada que ver en esto. A la pajarita, magrita. Y se le seca la boca y todo. Y yo pegando, ¿tú qué? Yo pegando, ¿estoy tú pegándome los tarros? Con los telos, con los telos. Con los telos voy a arrepiar. Con los telos voy a arrepiar. ¡Los escarados! ¡Los escarados! Nosotros no tenemos nada que ver. Oye, oye, calleros, ¿y este relajo que hay aquí? ¿Qué cosa es esto? Oye, ¿qué le pasa a hablar ya a este? ¿Quién es el punto este? Oye, ¿qué punto es que yo soy responsable del local este? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah, pero es el responsable de la embruquecedora? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿El calzoncillo? Sí. Eso no lo puede explicar. A mí no me tiene que explicar. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Esto! 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 Gracias.